Nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó muriendo y amándola con lo amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di corazón. Con un acné que jaraña, ya la cambié, ya va flotando, escobar de mi canto, recordando aquí el amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido, Mercedita, a la mamá que palpita, el vino se marchitó. Nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó muriendo y amándola con lo amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di corazón. Mi corazón.